hola qué tal amigos de jorjito carvajal productora 69 grupos de facebook whatsapp instagram y todo en el mundo mundial bueno pues esta tarde a lo que te truje chencha quiero que me vean como platico el chisme así que por favor arrímense el tallador la camisa sucia del viejón arrímense la olla de tamales arrímense una botanita y disfruten de este chismesazo que les traigo pues resulta resulta que edwin luna de nueva cuenta está en la cajita de pandora y en el ojo del huracán una psíquica muy importante aquí en el youtube vieira la psíquica le tiró las cartas a la pareja de kimberly y edwin luna y pues dio declaraciones muy impactantes este que él nos las personas que piensan que creen en las cartas pues lo comprobaron que pues las cartas también dicen lo mismo que edwin le gusta lo mismo que a su esposa kimberly que están en una relación abierta que los dos se permiten hacer y deshacer y pues ante las cámaras son una pareja un matrimonio muy común y normal pero de eso no tienen nada de común y nada de normal porque no están diciendo la verdad están queriéndonos hacer creer algo que en realidad no son que mala onda que supuestamente ellos abran canales de youtube según para que haya más transparencia en su vida personal y que nos quieran estar engañando de esa manera porque no decir la verdad le pasa lo mismo que verónica castro ahora con esta polémica que tiene con yolanda andrade y con todas las que están saliendo embarradas ahí que también hasta la pobre de talía también ya la traen ahí metida en chismes pero por eso dicen dime con quién te juntas y te diré quién eres tienen tienen que tener mucho cuidado con sus amistades que tanto se llegan a relacionar hasta qué punto porque llega un momento en que se malinterpretan muchas acciones muchos gestos de amabilidad y todo eso no quiero decir que lo que esté diciendo yolanda andrade no sea cierto porque en realidad los únicos que saben allí es yolanda andrade y verónica castro por la pregunta es que fue lo que hizo a yolanda andrade molestarse tanto con verónica para valerle un reverendo pepino y un cacahuate partido por la mitad dejar su trayectoria supuestamente dejar su trayectoria por los suelos porque pues si eres una persona pensante no vas a pensar que valga la redundancia no vas a sacar conclusiones de que toda la trayectoria artística de verónica castro va a quedar por los suelos dependiendo su sexualidad claro que no ese es otra otro motivo de los que yo siento que verónica castro no está viviendo una vida plena porque no se está aceptando a sí misma eso es lo que yo creo otro chisme también que está muy 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 de moda también ahorita está en el ojo del huracán es alfredo adame que para mi gusto él pensó que iba a poder hacer y deshacer con con este carlos trejo allí topó con pared porque carlos trejo ya le traía ganas desde hace tiempo porque el pleito de ellos dos no es algo nuevo eso ya viene de años atrás y está muy tenebroso si se ponen a investigar allí en google o en youtube aquí con mi hermana de jorgito carvajal allí también están muy buena la información de que ellos ya traen una historia arrastrando así que alfredo adame pensaste que carlos trejo iba a ser iba a reaccionar como una mujer pues en your facebook no allí topaste compadre así que así como te pones con las mujeres ponte con él pero pues ya te echaste para atrás por un golpecito que te abrió aquí con una botella pero bueno este hasta aquí mi reporte hermanes